Ah, bueno, pues he llegado Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color Hoy no sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Ay, que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú Ay, mi piel canela Ay, mi piel canela Solo tú, solo tú, solo tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa no sería tan inmensa No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Y me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Ay, que me llegan a desesperar Y me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú Y nadie más que tú Y solamente tú Y solamente tú